Bienvenidos. ¿Ya conocen el menú de la industria restaurantera en México? La industria restaurantera es muy importante para nuestra economía. Los establecimientos que se dedican a preparar alimentos para vender representan 12% del total de los negocios en el país, dan empleo a 2 millones de personas y generan el 1% del PIB. En México hay 641,279 restaurantes. ¿Pero qué tipo de restaurantes son los más comunes? De cada 100 restaurantes, 22 preparan y venden antojitos, 21 tacos y tortas, 12 son cafeterías, neverías o fuentes de sodas, 10 venden pizzas, hamburguesas, hot dogs o pollos rostizados para llevar, 10 preparan alimentos a la carta o de comida corrida. Estos cinco tipos de negocios producen el 75.7% del valor total de la industria y 75.8% del empleo. ¿Pero de qué tamaño son estos negocios? 96 de cada 100 restaurantes son micronegocios, es decir, cuentan con máximo 10 personas ocupadas. Estas microempresas emplean 7 de cada 10 de los ocupados en el ramo y generan 56 pesos de cada 100 del valor de la industria. En la industria restaurantera labora una proporción mayor de mujeres que de hombres y este porcentaje de mujeres es mayor al de la economía en su conjunto y al de las actividades económicas de los servicios. La pandemia de COVID-19 impactó profundamente a la industria restaurantera debido a las restricciones y cierre de establecimientos. El impacto de la pandemia sobre la industria resultó más severo que el de la economía en su conjunto. Su producción comienza a recuperarse sin lograr alcanzar aún los niveles del PIB previos a la pandemia. En cuanto a las personas ocupadas en esta actividad, la caída tuvo su nivel más bajo al cierre del 2020. Comparado con el total de la industria de servicios privados no financieros, el personal ocupado de los restaurantes resultó más afectado. Los restaurantes tienen un impacto positivo en otras actividades económicas, pues utilizan un porcentaje mayor de insumos nacionales que el promedio de todas las actividades de la economía y de los servicios. Y antes de comer el postre, hay que hablar de la rentabilidad de estos negocios. En promedio, los restaurantes son más rentables que los establecimientos de servicios y que los otros de la economía en general. Los establecimientos grandes, sin embargo, son más rentables que los chicos. Conoce más de la industria restaurantera en los estudios sectoriales del Inegi.